Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a los colegas de la Facultad de Comunicación y Diseño que me han invitado por segunda vez al foro inaugural. Yo creo que Sinergia en esta segunda instancia seguramente nos va a brindar mucho más o va a acumular a las pistas de reflexión y de análisis que nos brindó el primer foro. La presentación que voy a hacerles muy breve busca compartir con ustedes cuáles son hoy, a mi entender, los temas, las reflexiones que surgen al pensar la integración de las TIC en la enseñanza. Les voy a hablar básicamente de lo que nos dice la investigación, de lo que nos dicen algunos estudios en los que me ha tocado participar en estos últimos años, tanto en redes académicas como el Observatorio Internacional de la Profesión Docente que presido, que tiene sede en la Universidad de Barcelona y en cuyas líneas de investigación está la temática de las tecnologías y la enseñanza. También desde algunos grupos y estudios que he realizado en los últimos años en el marco de organismos internacionales como UNESCO y UNICEF y básicamente de los aprendizajes que he hecho con nuestros estudiantes en sus tesis de maestrías. Ustedes las pueden consultar, están algunas de ellas en línea buscando en Instituto de Educación. Van a ver que hay varias tesis referidas a este tema de las tecnologías y la enseñanza. Y ahora, justamente, abro el paraguas antes de la lluvia para decirles que me voy a tener que retirar antes de tiempo porque hemos iniciado esta semana la segunda corte del programa de doctorado en Educación. La primera corte inició hace tres años y a finalizar este año justamente ya tenemos algunas tesis que van a ser presentadas por los estudiantes doctorales y una de las cuales concretamente refiere a este tema de la integración de las TIC en la enseñanza. O sea que básicamente en estos pocos minutos voy a tratar de compartir con ustedes algunas de esas reflexiones. Muy rápidamente entonces, ¿qué nos dice la evidencia empírica? Tres temas aparecen en las investigaciones vinculadas con la temática de TIC en la enseñanza que a mi entender son las más relevantes, son como los focos, los nudos de la cuestión que tienen que ver con el tema de la competencia de los docentes, de la actitud y del uso. Ahora después voy a explicar a qué me estoy refiriendo. El tercer punto al cual me voy a referir es el desempeño en el aula, las tendencias y desafíos a que hay un problema de números y las reflexiones finales. ¿Qué nos dice la evidencia empírica? Lo primero para los que estamos y estudiamos o tenemos como objeto de estudio el campo educativo es que contrariamente a lo que nos dicen la mayor parte de los artículos que podemos consultar hoy sobre este tema, libros, páginas web, etcétera, es que las tecnologías para enseñar no son nuevas, que existen desde las prehistorias de la escolarización, desde la imprenta Frenet, etcétera, etcétera. Los pedagogos sabemos que es necesario apoyarse en tecnologías para enseñar. Es decir, que esto de las nuevas tecnologías para los pedagogos no es nuevo. La tecnología para enseñar existe, vuelvo a repetir, desde los inicios de la escolarización. Y yo creo que este es un primer punto que importa. No es la tecnología y la enseñanza, sino que son las tecnologías para enseñar, las tecnologías subordinadas en alguna medida a la enseñanza y a la escolarización. Otro aspecto importante a resaltar en los estudios, investigaciones, tanto a nivel de las maestrías en el Instituto de Educación, como en el programa doctoral, como en otras universidades, como también lo que nos dice un reciente estudio de UNICEF, sobre el tema y lo que nos dice el informe de la Agenda Post-2015 de UNESCO, es que los docentes emplean las tecnologías con una frecuencia que podemos calificar como moderada o baja. Y cuando usan esas tecnologías, las usan frecuentemente en relación a la planificación, es decir, hay un trabajo, después al que les interesa con gusto, lo puedo compartir, reciente que fue coordinado por Juan Carlos Tedesco de Argentina, en el que me tocó participar, donde hicimos un estudio comparado de 12 países en América Latina y el Caribe. Y uno de los resultados principales de ese estudio, cuando se les pregunta a los docentes en entrevistas para qué usan la tecnología, para qué usan las computadoras, bueno, un altísimo porcentaje la asocian al tema de la planificación, planificación de aula, planificación de enseñanza. ¿Qué nos dicen? Y estoy siendo muy caricaturesca para ir rápido y en grandes pinceladas, y también un poco para quizás provocar el intercambio, la discusión. Lo que nos dicen las tecnologías es que, lo que nos dice la evidencia empírica es que cuando se usan las tecnologías, muchas veces se las usa para más de lo mismo. Y que a la hora de ir y ver los estudios que hay sobre incidencia en los aprendizajes, muestran que esa incidencia muchas veces es escasa o nula. ¿Qué otro elemento podemos extraer de los estudios y de las investigaciones que pueda ser de interés para ustedes? Uno tiene que ver con esta pregunta de docentes inmigrantes digitales versus docentes nativos digitales. O lo que nos podría decir el sentido común, o lo que a veces leemos o escuchamos, es los docentes más jóvenes incorporan la tecnología más fácilmente que los experientes o que los adultos o que los adultos mayores. La evidencia empírica nos muestra que no, que no es así. Tenemos justamente, y ojalá, para el Sinergia del año próximo, la tesis doctoral ya esté presentada y tengamos aquí al doctorando que haya presentado la tesis y pueda presentarles este tema del cual les voy a mencionar dos palabras porque es una tesis bien interesante. Un estudiante doctorado, ¿qué hizo? Tomó una investigación que es clásica en el mundo de educación de Michael Uberman, que por la década de los 80 hizo una enorme cantidad de entrevistas a docentes en Suiza, donde él era originario, y a partir de las biografías de esos docentes estableció distintas etapas en la vida profesional y cuáles eran los rasgos de esas etapas. Así describió la etapa de inserción a la docencia. Luego la etapa siguiente y así el docente experiente, el docente en su edad de prejubilatoria y fue, bueno, se hizo un clásico esta investigación a tal punto que fue tomada como fuente de inspiración para diseño de muchos programas de formación continua, etc. Bueno, este estudiante doctoral tomó ese marco de Uberman y hizo una aplicación al tema de las tecnologías. Tomó esas etapas y tomó muestras representativas de docentes de enseñanza media en el Uruguay según la etapa en la que se encontraran y para analizar qué uso pedagógico hacían. Bueno, como resultado preliminar les puedo decir que no hay diferencias significativas por etapa o las hay pero no como las imaginamos. No entre docentes inmigrantes digitales y nativos digitales. Ese es otro tema sobre el cual también conviene reflexionar. Otra cuestión importante respecto a estudios, investigaciones y que podemos extraer como principales resultados es que los avances en materia de acceso y de infraestructura en los centros educativos no aseguran el uso efectivo. Es decir, tenemos países hay un muy buen ejemplo las referencias están a disposición para quien las quiera en Costa Rica donde en determinados centros hay un avance enorme en materia de infraestructura en centros educativos sin embargo eso no asegura su uso efectivo. ¿Qué nos dice la evidencia empírica? Nos dice que una de las explicaciones está en las percepciones y prácticas de los docentes es decir, en las culturas de trabajo de los docentes lo que lleva necesariamente a repensar la formación inicial y a repensar también el desarrollo profesional docente. Todas estas grandes pinceladas que hice respecto a los estudios a la evidencia empírica nos plantean a nuestro o plantean a mi entender tres temas básicos a la hora de analizar TIC tecnologías y enseñanza competencia actitud y uso pedagógico La formación de los maestros la formación de los profesores evidentemente guarda relación con la competencia que puedan tener en cuanto al manejo de las tecnologías es una cuestión básica pero también se relaciona con la actitud y obviamente con el uso pedagógico apropiado que hagan de esa tecnología o sea como que estas tres dimensiones refieren a grupos de factores que evidentemente se interrelacionan y que indican en qué medida podemos potencialmente pensar que un docente hace un uso adecuado o no de la tecnología la familiaridad con las tecnologías evidentemente es un requisito básico una condición básica pero no es la única ni es excluyente aquí hay varios estudios que muestran que erróneamente en muchos países de América Latina se pensó que alambrando tecnológicamente es decir haciendo un alambrado tecnológico bastaba que bastaba con que los docentes conocieran esa tecnología y se familiarizaran con las mismas para poder luego incorporarlas a la enseñanza la evidencia nos muestra que eso no es así que el éxito depende de una manera muy importante en las actitudes y que aún siendo competentes y teniendo una actitud positiva muchos docentes no integran las TIC a sus actividades pedagógicas entonces la pregunta es ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? yo voy a tratar de dar algunas pistas no respuestas algunas pistas ustedes espero sigan reflexionando en estos dos días a través de distintas exposiciones en este tema pero tiene que ver sin duda alguna con que muchas veces la explicación es muy lineal la explicación muchas veces es simple basta con ver algunos artículos que a veces aparecen en la prensa y aquí tenemos que indicar que no debe haber profesión en el mundo más compleja que la docencia porque lo que un docente hace en un aula no es tanto lo que le dicen los libros de pedagogía o lo que le dicen su pasaje por instituciones de formación docente sino que básicamente lo que hace un docente en el aula es replicar el modelo que tuvo enfrente y además y además no debe haber otra profesión en donde lo que nosotros vivimos como estudiantes tenga el impacto que tiene en la docencia aquí buena parte de los que están aquí son docentes yo los invito que en algún momento reflexionen ustedes sobre su práctica por ejemplo en materia de disciplina en el aula piensen ustedes cuando un estudiante o varios estudiantes están inquietos o se van o en fin cuando hay problemas de disciplina en el aula como actúan ustedes frente a esos problemas tiene que ver básicamente con lo que ustedes vivieron como estudiantes si ustedes tuvieron un pasaje por las A por aulas autoritarias generalmente vuestra actitud va a ser o va a tender a ser más autoritaria que si participaron en una escuela con metodología activa etcétera es decir que este tema a veces del uso de la tecnología por parte del docente se tiende a simplificar de manera extrema planteándolo de una forma lineal y yo reitero la respuesta que nosotros podemos dar o parte de la respuesta es no este es un tema extremadamente complejo fíjense ustedes y tomo un ejemplo muy simple cuando si y a mí me tocó hacer en el marco de un estudio que hicimos comparado de prácticas pedagógicas de docentes en cinco continentes una de las dimensiones que estudiamos fue la tecnología y bueno y nos llamaba la atención o llama la atención que en un país como puede ser Corea del Sur que tiene una presencia generalizada de dispositivos electrónicos ¿verdad? y que además ustedes saben es uno de los países que tiene mejores resultados los estudiantes en las pruebas PISA sin embargo cuando ustedes revisan la bibliografía en Corea del Sur aparece sistemáticamente el tema de las debilidades en el uso pedagógico de la tecnología entonces acá evidentemente no se trata de un país en donde no haya una generalización del uso sino que la hay pero seguramente hay problemas que tienen que ver con los que yo les mencionaba antes con el tema de la actitud con el tema de la cultura de trabajo del docente lo que un docente hace en términos y eso también pueden hacer alguna reflexión en solitario o en grupo en algún momento lo que un docente hace a nivel de en universidad no hay demasiados estudios a nivel universitario pero a nivel de educación primaria y de educación media sí hay varios estudios que muestran que lo que un docente hace básicamente es reiterar lo que aprende lo que desarrolla lo que planifica en los 3-4 primeros años de su ejercicio profesional después lo que hace es replicar me refiero a su modelo de trabajo a su cultura de trabajo entonces esta puede ser sin duda alguna una de las explicaciones a encontrar cuando uno analiza un caso como el de Corea del Sur que llama la atención que incluso en ese país tengan un problema a nivel de uso pedagógico de la tecnología algunas explicaciones entonces yo les daba algunas vinculadas con la cultura dominante en la profesión hay otras a veces la falta de estímulos la dificultad de salir del molde escasos apoyos institucionales es decir toda práctica toda innovación requiere un sostenimiento en el tiempo y ese sostenimiento en el tiempo no se hace sin un apoyo institucional sino un apoyo institucional que tiene que ver con liderazgo con liderazgo pedagógico que es algo que lamentablemente escasea en nuestros países es decir se habla quizás a veces de función directiva de función inspectiva de supervisión pero no se habla de un elemento fundamental a la hora de innovar que tiene que ver con el liderazgo con el liderazgo pedagógico con el liderazgo directivo etc es decir hay muchas pueden ser las explicaciones del fenómeno pero entre las más citadas se sitúan estas evidentemente buena parte de los estudios vinculan el uso pedagógico con la temática de la formación inicial y del desarrollo profesional docente es obvio que la formación la preparación del docente tanto inicial como continua incide en su actitud hacia las tecnologías y ahí también en América Latina tenemos una realidad bastante yo diría heterogénea hay países como por ejemplo Chile que tienen un marco de buena actuación para los docentes en materia de tecnologías es decir que tienen un marco en el cual se definen cuáles son las capacidades y competencias que un docente debe tener en materia de tecnologías según el nivel en el que se encuentre el nivel de enseñanza hay otros países que tienen definiciones intermedias que tienen listados de contenidos y hay otros países que prácticamente no tienen definiciones pero en los tres ejemplos digamos en los tres casos aparece el problema de la actitud hacia la tecnología incluso en países como Chile hay un estudio reciente que hizo Jara un colega que ha trabajado mucho estos temas que muestran debilidades en los profesores chilenos de matemática a nivel del uso pedagógico que hacen de la tecnología síntesis conocimiento tecnológico es entonces una condición necesaria pero no es suficiente cómo se puede avanzar cómo se puede ir hacia un conocimiento pedagógico sobre el uso de la tecnología en el aula bueno aquí hay otro dato que comparto con ustedes hace pocos años atrás hicimos una investigación en el instituto de educación concursable un llamado que hizo Ceibal en la cual estudiamos las prácticas el uso pedagógico que hacían los profes de matemática en primer año de liceo en el Uruguay una muestra representativa en todo el país y los tres grandes resultados fue que la usaban básicamente como apoyo a la exposición oral como presentación de contenido y para realizar demostraciones entonces en este trabajo nosotros no solamente hicimos una investigación sino que después hicimos una formación a los maestros en el uso de una determinada tecnología que apoyaba la enseñanza de un determinado tema en geometría ¿verdad? y los resultados de esa capacitación fueron muy buenos durante el mes de seguimiento a la capacitación los docentes estaban muy entusiasmados y hacían uso de esa tecnología para apoyar la enseñanza de ese tema pero fuimos un año después e hicimos entrevistas y bueno primero nos vino una depresión profunda y después pasado el shock esos shock a veces sirven para la reflexión y para avanzar dijimos no tenemos que indagar porque no estaban usando esa tecnología en la cual nosotros los habíamos capacitado y entrevistamos y no no obteníamos no lograbamos saber qué pasaba hasta que después de algunas entrevistas en profundidad realmente en profundidad cuasi psicoanalíticas logramos que algunos docentes en un lenguaje coloquial se los voy a decir y nos cantaran la justa nos dijeran bueno y uno de esos docentes nos dijo miren yo tengo que dar clase en cuatro liceos tres públicos y uno privado tengo 42 años hace 15 años que doy clase mis clases ya las tengo planificadas las actualizo de año en año pero bueno básicamente las tengo planificadas este programa que ustedes me dieron es muy bueno pero los estudiantes en un día me terminan el tema y yo antes tenía 15 días con este tema bueno a ver esto que el docente nos dijo que al principio uno puede es un shock para los que estamos en el mundo de la pedagogía y más de la investigación no es nuevo hay un autor Hargreaves que ha hecho muchos estudios sobre las culturas de trabajo de los docentes y sobre la rutinización de las prácticas y bueno ese es uno de los resultados a los cuales Hargreaves que es un autor canadiense muy conocido asociado a un autor que ustedes seguramente conocen también que es Fulan han mostrado esto hace años es decir y eso es lo que pasa ¿cómo se cambia eso? esa es la pregunta bueno para tratar de cumplir con los tiempos porque yo me suelo pasar del tiempo que me otorgan ese desempeño en el aula nos lleva a preguntarnos entonces ¿cuáles son los marcos de actuación? en definitiva yo creo que hoy hay que preguntarse en relación a esos marcos de actuación para el uso pedagógico efectivo de las TIC en el aula ahora no tengo tiempo de hablar de esto pero esos marcos de actuación tienen que ver con que hoy seguimos concibiendo en primer lugar seguimos pensando en un modelo de escuela del siglo XIX con docentes del siglo XX en el mejor de los casos entonces ahí evidentemente hay un problema hay un problema que trasciende esto va mucho más allá de la tecnología y de la enseñanza esto tiene que ver con un modelo de escuela con un modelo de centro educativo con un modelo de docente entonces se habla de siglo XXI se habla de tecnologías se hablan de soft de última generación de que ya no se usa más el Facebook se usa el Whatsapp etcétera con los mismos modelos de siempre y con el mismo marco de actuación ese marco de actuación tiene que ver con que sigue primando lo de a cada maestro con su librito sigue primando la competencia no reconocida y la incompetencia ignorada más vale ser todos malos que resaltar a un bueno entonces en la medida de que no cambie ese marco de actuación del docente en la medida de que algo que es obvio en el siglo XXI que es el trabajo colaborativo que es que no alcanzan las capacidades y la competencia de una persona sino que se tienen que sumar capacidades y competencias en la medida que esos marcos de actuación no cambien difícilmente puede haber un uso o se puede hablar de un uso pedagógico de la tecnología porque es lo mismo que pasaba hace décadas atrás respecto los que son maestros o profesores conocen bien el tema respecto a la imprenta Frenet o a otras tecnologías en tiempos más remotos de la escolarización es decir había docentes que eran innovadores que las usaban y que tenían buenos resultados pero había muchos que no la usaban y que seguían con un uso inadecuado de esas tecnologías bueno este es un esquema muy básico que comparto con ustedes es un modelo en el cual nosotros hemos estado trabajando con un colega Carlos Marcelo García con quien acabamos de publicar nuestro tercer libro esto si es un buen ejemplo de trabajo colaborativo a distancia usando las tecnologías porque él está en España y yo estoy acá en Montevideo y así hemos producido tres libros hemos trabajado en simultáneo en los tres libros y bueno este es un modelo en el cual estamos trabajando en donde colocamos el tema de la tecnología en un marco mucho más amplio que es el de la innovación y que tiene que ver con el profesor innovador entonces en ese marco es que aparece la tecnología y sus condiciones esa compatibilidad que tiene que haber entre tecnología y pedagogía pero también donde hay que ubicar y hay que situar el conocimiento de la cultura social y organizativa de la escuela porque no es tecnología en cualquier escuela ni tecnología en cualquier centro educativo no es lo mismo hablar o trabajar con tecnología en contextos vulnerables que en contextos en quintiles socioeconómicos superiores etcétera luego trabajamos en torno al modelo de innovación de proyecto bueno el contexto y en ese marco es que ubicamos la implementación de proyectos tecnológicos en el aula las tendencias y desafíos a nuestro entender se vinculan con que tiene que haber un círculo virtuoso es decir si nosotros imaginamos una línea donde hay un polo que actúa negativamente y un polo que actúa positivamente digamos o imaginamos un círculo tenemos que pensar en formación docente desarrollo profesional repensar los modelos de formación docente y de desarrollo profesional también aquí empezamos a tener en el Uruguay alguna evidencia empírica que nos indica que en formación docente no se prepara adecuadamente a los futuros docentes estamos pensando en aquellos que van a ser los docentes dentro de 10 20 y 30 años y hoy en nuestro país no se los prepara adecuadamente para el uso pedagógico de la tecnología tiene que haber entornos favorecedores de aprendizaje y esto se vincula con lo institucional también no solamente es el docente es la institución a nivel de tendencias y desafíos tenemos que pensar en grandes componentes claves que tienen que estar interrelacionados el tema de la infraestructura como yo les decía la formación el tema de los contenidos el tema de las orientaciones de la guía metodológica esto tiene que ver también con lo que yo les decía con el apoyo institucional con la sostenibilidad en el tiempo vuelvo al inicio y para ir terminando la compatibilidad entre las creencias pedagógicas de los docentes y las tecnologías es clave es clave para entender el uso pedagógico o el no uso pedagógico y aparecen acá una serie de factores que nosotros identificamos en aquellas experiencias que tienen éxito porque también las hay yo no quisiera terminar para nada con un tono negativo hablé de lo que nos dicen los resultados principales de esas investigaciones los grandes números pero por supuesto que hay programas hay experiencias que han sido exitosas en la integración de las TIC en la enseñanza de la tecnología en la enseñanza así como las hubo también en el pasado y cuando uno va y mira con una lupa esas experiencias los factores que aparecen son la sostenibilidad en el tiempo es decir son experiencias que han sido sostenibles la existencia de un soporte técnico pedagógico y financiero que es lo que garantiza también la sostenibilidad y puesto que estamos hablando como yo les decía antes de innovación importa la transferabilidad que se pueda hacer de ese programa de esa experiencia de esa práctica pedagógica la transferabilidad la escalabilidad y su difusión y termino con esta frase muy improvisada que hice hoy a la carrera pero que creo que resume un poco lo que quise transmitir hay que cambiar hay que cambiar el patrón hay que cambiar el modelo el modelo de escuela y también las fortalecer yo creo que aquellas prácticas que si existen en nuestro sistema en otros sistemas educativos referidas a la incorporación y al uso pedagógico apropiado de la tecnología porque también se puede hacer un uso pedagógico no apropiado pero yo me refiero al uso pedagógico que incide en la mejora de los aprendizajes esto es una obviedad pero que para poder tener incidencia en la mejora de los aprendizajes hay que hacer un uso pedagógico adecuado y ese uso evidentemente tiene que romper en cierta medida con el patrón existente muchísimas gracias por haberme escuchado aplausos 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 aplausos